La comarca de los Alcores, pese a su cercanía a la capital sevillana... ...ha sabido mantener una agricultura tradicional respetuosa... ...con los cultivos y el medio ambiente. Hoy nos hemos trasladado al Viso del Alcor... ...para conocer una de esas huertas... ...que sabe combinar los frutales con las verduras y hortalizas. Soy José Joaquín de los Santos, miembro de una empresa familiar... ...dedicada a la agricultura ecológica... ...estamos en los Alcores, concretamente en el Viso del Alcor... ...el cultivo ecológico llevamos dedicado toda la vida. Cuenta con cuatro hectáreas de terreno... ...y aunque el cultivo principal es el naranjo... ...han sabido aprovechar los espacios entre los árboles... ...para sembrar hortícolas mediante procesos orgánicos sostenibles. Estamos en la zona de naranjo... ...donde entre medio de las calles sembramos también hortalizas... ...aprovechamos la zona entre medio de los naranjos... ...para evitar que prevalezcan las plantas adventicias... ...las malas hierbas que le llaman... ...y las aprovechamos para sembrar hortalizas... ...siempre el albón orgánico que viene en discremento de animales... ...y después como productos orgánicos de tratamiento los hay... ...aquí no, porque lo que intentamos utilizar... ...es los propios recursos que nos ofrece la naturaleza. Desde esta explotación que durante muchos años... ...estado destinada al autoconsumo y a los pequeños canales de comercialización... ...se cultivan todo tipo de verduras y hortalizas de temporada... ...atendiendo siempre a la estacionalidad... ...para obtener siempre los mejores productos. Seguimos en la comarca de Los Alcores, en la provincia de Sevilla... ...visitando una finca familiar en la que se cultivan todo tipo de verduras y hortalizas... ...además de exquisitas naranjas. En la temporada de cultivo de invierno empezamos a sembrarla a finales de septiembre... ...y nos puede durar hasta mayo. En esta época invernal, al contrario de lo que se puede pensar... ...tenemos una amplia gama de productos excelentes... ...cebollas, puerros, lechugas, brócoli, coliflor y coles... ...llenan nuestros platos de vida y de energía. Nuestros productos los comercializamos a través de una web propia... ...es www.dietacologica.com, repartimos en toda España... ...en menos de 24 horas desde que recolectamos... ...pertenemos también a una asociación de productores... ...con el que ofertamos más productos. La apuesta por la agricultura ecológica... ...es sin duda una apuesta de futuro... ...porque favorece la fertilidad del suelo... ...porque se producen alimentos más nutritivos... ...con menos contenido en agua... ...y además se apoya la autonomía productiva... ...es decir, la producción familiar ligada a la tierra.